Acá estamos en vivo, con 5.000 personas en las tribunas, el balón por aire, acá está Emiliano, Amor, Fuentes, Gil. Y el árbitro está a punto de anunciar los descuentos y los jugadores tendrán que correr para aprovecharlos. Pero un momento, si estás en el Mundo Experto, Easy, no corras porque los descuentos son permanentes. Inscríbete ahora en MundoExperto.c